Esta mañana, después de las 8 y media, 9 de la mañana, sucede un accidente en el cual estuvieron involucradas dos personas que entraron a la laguna con una lancha, de las cuales era como de una fabricación casera por testimonios que hemos recibido, y cuando está en el interior de la laguna, lejos de la orilla, se procede, por un motivo que están tratando de establecer, a dar vuelta la lancha, de las cuales una de estas personas, la fallecida, tenía chaleco salvavida, y la otra persona que no falleció no tenía chaleco salvavida, pero se lo logra poner, atento, tenía arriba de la lancha, y en circunstancias de que una de estas dos personas va hacia la orilla, a los fines de pedir ayuda, se queda la otra persona, y por consecuencias que se están tratando de establecer, a través de la autopsia médico-legal que se está haciendo, se han tacado en Venado Tuerto, se produce el deceso de esta persona. Lo que nosotros hemos tomado es una serie de entrevistas, a la persona que estaba acompañando, eran dos personas de arriba de 60 años de edad, donde habían bajado por uno, no de los que puedo sostener, por la información que me dio la policía, de los ingresos no habilitados para la bajada, y donde, por un desenlace fatal de las bolas de la laguna, se da vuelta o se cae al agua, y sé que no pudo resistir, lo que nosotros podemos sostener, una cuestión de hipotermia, pero sobre todas esas cuestiones, ahora estamos esperando el resultado de la autopsia. Por información recibida, ambos oriundos de la localidad de Firmat, a la persona que pudo llegar hasta la orilla y dar noticias de todas estas situaciones, en primer momento fue trasladado al zanco local para que lo reciba el médico, y posteriormente a la comisaría primera de Melincue para realizar una serie de entrevistas.